Por eso bien decían las abuelitas que lo barato sale caro. Estos días hemos hablado de la prevención contra el consumo de drogas en niños y adolescentes. Pero ¿qué pasa si llegamos tarde y la adicción se ha hecho presente? ¿Cómo ayudar al paciente en su recuperación? ¿O qué hacer para evitar una recaída? Aquí algunos puntos a considerar. Antes que nada, debemos tener en cuenta que se necesita mucho valor para afrontar un problema de este tipo. No debemos darle importancia a lo que digan los demás, pues aquí lo fundamental es la recuperación del paciente, lo que requerirá de un trabajo duro, de preferencia de la mano de la familia y de los amigos, así como el tratamiento adecuado. ¿Cómo saber qué método es mejor? Según el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de Estados Unidos, tenemos que considerar lo siguiente, que el tratamiento esté basado en evidencia científica, que el programa a seguir se pueda adaptar a las necesidades de cada paciente. Si estas necesidades cambian, el tratamiento también se modificará y finalmente considerar si la duración de todo el programa será suficiente para aspirar a una recuperación. Igual que con cualquier enfermedad crónica, la drogadicción puede ser controlada satisfactoriamente con el tratamiento adecuado, evitando así perturbar más al paciente y contrarrestando los potentes efectos de los químicos en el cerebro, por lo que, dependiendo del patrón de abuso, se tendrá que considerar como un problema médico, psiquiátrico o social, determinando así si el proceso de recuperación se puede llevar a cabo junto con las labores diarias o si será necesario un tratamiento hospitalario con el paciente internado. Durante el periodo de desintoxicación, el adicto podría padecer depresión, ansiedad, inquietud o insomnio, padecimientos que deben ser considerados por la familia para saber cómo reaccionar y brindar la ayuda necesaria. Ante una recaída, lo más importante es no desanimarse. De hecho, la recaída es hasta cierto punto algo esperado durante la rehabilitación. Esto ayuda a medir los avances, si el tratamiento es adecuado o hay que modificarlo, y hasta para saber si el paciente está generando algún tipo de destreza para burlar el proceso de recuperación. Finalmente, no debemos olvidar que el proceso de desintoxicación no necesita ser del conocimiento de todos. Aquí, la confidencialidad juega un papel muy importante. De hecho, la ley prohíbe divulgar historiales clínicos sin la autorización del paciente y los médicos pueden expedir constancias para que la persona sea ausente de la escuela o del trabajo sin la necesidad de revelar la adicción. Y bueno, recordemos que la rehabilitación es una carrera de paciencia e intentos, pero con el tratamiento adecuado, una adicción puede quedar como una amarga experiencia del pasado. Paco, estos días hemos estado recibiendo en las redes sociales testimonios de personas que nos dicen que tuvieron familiares adictos o que sufrieron alguna adicción. Lo importante es que no le des importancia al qué dirán. Lo primordial es que pienses en la familia o pienses en tu salud y paciencia, paciencia y paciencia. Así es, creo que es un problema grave, es un problema además de todo. Cuando estamos hablando de una droga que es legal y que además de todo es comúnmente aceptada, incluso bien vista, el problema es mucho mayor. Porque muchas veces, incluso en tu círculo social, te incitan y te dicen no hombre, tómate una, pues y no pasa nada. Y ese es un problema grave, ¿no? Cuando es verdaderamente aceptada porque este problema, desgraciadamente, como una bola de nieve, se va haciendo cada vez más grande. Empiezas quizá con el cigarro o luego con el alcohol y el alcohol te va llevando a otras cosas. Y cuando lo empiezas a combinar, ya lo decíamos ayer, ya no es una cuestión de que tú quieras salir, sino que ya tu química del cerebro no te lo permite y ahí es donde empiezan los problemas. Así es, Kike, gracias. Y Paco, nosotros hacemos una... Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.